Es un primer bloque que tiene que ver con una categoría propia de él, que es la totalidad, y el cuarto, quinto y sexto tienen que ver con la otra categoría que llega a articular de manera muy creativa, porque la retoma de Levinas y de algunos otros pensadores, que es la exterioridad. Entonces, así van los capítulos. Entonces, les decía, estos primeros tres que habíamos comentado, el primero del profesor Bautista, el segundo del profesor Cortés y finalmente el otro que ya no se llegó a realizar, la profesora Hopkins. Estos tres son los que corresponden hasta ahorita, son los que van hasta ahorita, y nosotros empezaríamos con estos dos. Entonces, nada más que una cuestión, digo, para quien se le antoje leer esta obra, que es una obra grande, es una obra, me parece a mí inclusive culminante dentro de todo lo que ha escrito el profesor, sería importante que lo leyeran bajo esta óptica. ¿Por qué? Porque justamente está pensado en estos términos. De manera que entonces, lo que nos corresponde, lo voy a poner en otro color para hacer cierto remarque en esto, es de que esta primera parte se corresponde a esta segunda, ¿de acuerdo? Que sería el aspecto material. En ambos es material, nada más que a este le voy a poner el aspecto positivo, ¿sí? Y este también es material, pero es el aspecto negativo, ¿de acuerdo? Y luego acontece todo lo demás, que es lo formal y la factibilidad, todo en términos de principios, ¿sí? Y lo mismo pasa acá, bueno, formal y factibilidad, y en todos estos aspectos es, digamos, la parte positiva y en el aspecto es la parte negativa, ¿de acuerdo? Ahora, el despliegue que tiene esto, y ya voy entrando un poco más al tema, es que para la política, vean que aquí está esta primera obra, y acá para la política, para la política hay una pequeña novedad que descubrió el profesor Ducel hace relativamente poco, ¿sí? Lleva dos volúmenes ya publicados, y cambió radicalmente el asunto por lo siguiente, porque el primer volumen, el primer volumen es exclusivamente histórico, ¿sí? Es toda una historia. De hecho, el subtítulo es Historia, Crítica y Mundial, ¿no? Recuerdo un comentario de un profesor español, en parte bufándose un poco del profesor Ducel en su trabajo, decía que cómo era posible que una persona pudiera armar una sola historia crítica y además mundial, ¿no? Y si ustedes leen entre líneas, lo leen con cierto detalle y con mucha calma, con mucha paciencia, porque estos son trabajos grandes, en varios lugares, tanto de la ética como de la política, y en algunos lugares más, en artículos, capítulos de libro, etcétera, se van a dar cuenta de que es muy estratégico lo que él hace, porque avienta hipótesis, las articula, hace un discurso consistente, ¿sí? Muy consistente, y también dice, cuidado, muchos de estos temas se tendrán que trabajar posteriormente, ¿no? Y efectivamente hay que trabajarlos mucho más, porque, como puede uno esperar, quizás sí sea algo que rebase a una sola persona, pero quizás hay algunos detalles en donde sí se le van algunos datos, algunos lugares, algunas cuestiones que tienen que ver con el contenido de trabajos, en fin. Pero, digo, eso puede pasar, pero a final de cuentas lo interesante es que sí llega a articular un discurso muy consistente, ¿no? Y ciertamente hay que articular más cosas. La cuestión que plantea en esta historia de China, en la ética, resulta que en esta la desliente y vuelve a ser alguna otra disquisición, ¿sí? Y hay algunos otros puntos muy, unos nudos, diríamos, muy complejos, ¿no? Como la cuestión del siglo XVI, que suele ser muy conflictiva siempre, ¿no? Que voy a mencionar en algún momento posterior, pero el siglo XVI reviste muchas cosas, porque es justo el momento de la primera circunnavegación empírica en la que realmente tenemos todos contactos. todos los pueblos de la Tierra comienzan a tener un contacto de todos contra todos, ¿no? Digo, de todos con todos, más bien, ¿no? O sea, me refiero a una cuestión, sí, se me va a remitir bien, me refiero a una cuestión ya de tener una comunicación de todos los pueblos del planeta, ¿no? Es la primera gran planetarización, lo digo de esta manera, para no meterme en problemas con el término de globalización o mundialización, ¿sí? Pero es el primer momento, digamos, de este gran despliegue. Entonces, por eso hay que estar revisando constantemente los textos, ¿no? De pronto aparece una obra muy acabada, pero siempre se descubren cosas nuevas y créanme que siempre hay algo que, en donde uno se mete y ciertamente hay que darle un poco más de fondo al asunto, ¿no? Ahora, este es el primer tomo. El segundo tomo, que lo había pensado en términos de hablar exclusivamente de la totalidad, resultó que ya no es tanto la totalidad, sino que es más bien definiciones. Lo voy a poner así. Definición, claro, no deja de tener en cuenta que puede hablarse de la totalidad, pero la totalidad está ya tan estudiada que justamente lo que hace es un replanteamiento de todas las definiciones posibles que encuentra para hablar del sistema vigente, de esto que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? De manera que el tercer tomo, que es justamente el que nos corresponde y el que estamos escribiendo, es quizá el más rico en cuestión de perspectivas, ¿no? Porque todos los pensadores que hemos estado aquí, que estamos incluidos, digamos, estamos llamados a escribir una parte de esto, en realidad a veces ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo. Lo que habla bien del asunto, justamente porque hay una diversidad, ¿no? Al contrario de que fuera algo tan homogéneo, más bien lo heterogéneo nos hace fuertes, justamente en esto, ¿no? Y entonces, esta sería, digamos, la parte crítica, ¿sí? Cuando digo parte crítica, generalmente también es esto, ¿sí? Esto también es, digamos, la parte crítica de su ética. La cuestión es de que aquí en esta parte crítica surge adicionalmente ya otros aspectos. Aquí era una crítica que tenía que ver con una parte negativa. Partíamos de la negatividad de la víctima, ¿sí? Y acá, esta crítica, desde luego, parte de la negatividad de la víctima, pero hay un momento de construcción de instituciones, ¿no? ¿Sí? Ese ha sido un comentario, un contraargumento que le han hecho en muchísimas ocasiones al profesor, en el sentido de que pareciera que la ética de la liberación solo tiene vigencia en un momento de revolución o de cambio drástico, digamos, ¿no? No es así. Debe haber un momento de construcción, ¿sí? De construcción positiva. Y justamente en eso estamos y es parte de lo difícil porque no se ve con claridad, pensándolo en términos concretos, históricos, temporales. Pueden ser momentos muy, muy largos y es muy difícil, situado en un punto, en toda esta cronología, es muy difícil ver esa totalidad, esa linearidad, digamos, con la que se dan todos los eventos cuando uno está centrado puntualmente en un tiempo y espacio determinado, ¿no? Entonces, por eso, esto es parte de lo difícil. No sabemos, por ejemplo, si después de una revolución, en los primeros momentos de creación de instituciones, esas van a funcionar o no, o si no se van a subvertir, o qué pasa, ¿no? Muy pocas han tenido un gran éxito. Estoy pensando más bien ahorita en la revolución francesa. Muchas sucumben justo porque copian este tipo de modelos, ¿no? Y en realidad, pues, parte del problema es que no podemos copiar modelos. Entonces, es una cosa que se está haciendo al calor justamente de los cambios drásticos que hay en todo momento, ¿no? Bien, entonces, esta es la parte, entonces, que nos corresponde, ¿no? La parte crítica en la que vamos a estar trabajando. Crítica y de construcción también, ¿no? Nada más que tiene varias, tiene varios inconvenientes esta parte, ¿no? Por muchas razones que les voy a estar tratando de comentar ahora, ¿no? Si me lo permiten, quisiera, de hecho, empezar con un libro que ha sido, me voy a ir mucho con los esquemas para no aturdirlos demasiado, pero quisiera empezar con un librito que es un, se ha vuelto un clásico ya, el mismo profesor le tiene una estima muy particular, hay muchas ediciones, esta edición es mexicana, pero hay una cantidad considerable de ediciones, al menos siete con muchas reimpresiones y en varios idiomas, ¿no? Debe haber como ocho o nueve ahorita, este ya es vieja, pero este libro que lo escribió al calor del exilio que vivió después del bombazo que recibió en Argentina y llega a México, lo escribe en unas cuantas semanas y por eso es un libro hasta cierto punto muy libre de escribirse sin el rigor académico, ¿no? y sin embargo es un libro de muchas definiciones que viene mucho al caso, ¿no? Cuando quieran alguna definición de Dussel, vayan a hacer este libro, ¿no? Empieza a dar definiciones, luego las desarrolla, unas las pone, digamos, ahí en algún lugar de la bodega, pero resulta una lectura muy interesante, ¿no? Con esto lo que quiero hacer ver es que tenemos algo que es hasta cierto punto una novedad en términos mundiales, en la filosofía, que es el hecho de haber recuperado o si lo quieren ver de esta manera, de alguna manera estoy pensando en una recuperación que tiene que ver con volver a poner en el centro al ser humano, ¿sí? Pero no solamente su parte lingüística, que para muchos eso es, digamos, a lo que tiene que dedicarse la filosofía, es el punto de partida de todo esto, de todo este giro pragmático que llega ya prácticamente desde hace 200 años y Dussel lo que hace es situarse en la parte material. Justo estamos en esta parte material que tiene que ver con esta, tiene que ver con esta, ¿sí? En esta sesión, pero lo hace muy a su manera, ¿no? Muy a su manera, en este momento la lectura que tenía de Marx, por ejemplo, todavía era muy incipiente, sin embargo, logra dar algunas definiciones que sí creo que pueden catalizar de alguna manera estratégicamente la teoría para seguir con algunas definiciones más. Una muy, muy, que quiero retomar ahorita es la cuestión de la naturaleza. ¿Cómo podemos pensar la naturaleza desde la filosofía de la liberación? En realidad es muy complejo el tema porque tenemos un problema muy grave. Si pensamos a nivel metodológico, si pensamos la naturaleza desde las ciencias físicas, llegamos a ciertas conclusiones que no necesariamente dan cuenta de la parte ética, política, social de los humanos. si estudiamos la naturaleza exclusivamente con todo lo que nos llega de occidente, encontramos un cierto concepto de naturaleza que no nos sirve de mucho porque está demasiado alejado a la otra parte, pero además se sigue pensando con un cierto sesgo de ciencias físicas, de las ciencias naturales. Entonces, tenemos esa disyuntiva, hay que irlo planteando de poquito y ahora que lo empiece a plantear, a ver si podemos dialogar al final tantito para ver cómo está esto. Pero es un esquema muy sencillo, vean, hay un esquema en el capítulo 4 de este libro que tiene que ver con el concepto de naturaleza y lo plantea de la siguiente manera, déjenme poner aquí una línea, tengo mucho pizarrón ahora, pero bueno, siempre se está uno peleando con los pizarrones, ahora que uno tiene todo. Bien, vean, voy a pensarlo justo como lo tiene el profesor, voy a poner dos elipses y una línea más que corta estas dos elipses, ¿de acuerdo? La parte que tengo más afuera, esto es el cosmos, voy a poner una letra, ese cosmos es el cosmos físico, ¿sí? Igual ahorita piensen en términos lo más macro posible, estoy pensando en galaxias, en planetas, todo esto, pero también piensenlo en términos lo más micro posible, sálganse de las dimensiones humanas, ¿sí? Y vamos a pensar que también los átomos, las moléculas, etcétera, las partículas subatómicas, todo esto es ese cosmos del que estamos hablando. no podemos aprenderlo todo, ¿cierto? Es un pequeñito pedacito de cosmos lo que podemos hacerlo nuestro mundo, precisamente por eso hay esta doble distinción, el profesor lo que hace es que a esta parte le va a llamar naturaleza y a esta otra parte materia, vean que es muy específico en los términos, ¿no? Naturaleza no es lo mismo que materia y de hecho no sería lo mismo que cosmos, son tres cosas diferentes, aunque el cosmos incluye a estas dos, ¿se entiende, verdad? Se entiende que esto está incluido, ¿no? Ok, ahora la cuestión es la siguiente, de esta otra parte lo que tenemos es cultura, ¿sí? y de esta otra el mundo. Si lo ven bien parece que estamos como entrando, entrando a las dimensiones mesoscópicas diríamos no a lo microscópico ni a lo macroscópico sino a lo mesoscópico en el sentido de que todo esto está hecho a la medida, está pensado desde luego antropocéntricamente para pensar en términos del ser humano, ¿sí? ¿Por qué es importante esta distinción? Por muchas razones, en un esquema muy general que pudiéramos ver que hace de hecho que hace diferente digamos por época a la filosofía sobre todo en esta visión unilineal que siempre criticamos del corte hegeliano donde partimos de los griegos y de ahí nos vamos a Europa y nunca más volvemos a salir de Europa lo que encontramos es lo siguiente lo que vamos a encontrar es que justamente los griegos lo voy a poner así de esta manera los griegos lo que pensaron primero y con lo que se estuvieron confrontando todo el tiempo fue con una cierta lo voy a poner así de esta manera diría fisiología pero eso nos da la idea de otra cosa que tiene que ver más con el cuerpo humano lo que quiero hacer notar es de que es una fisis un estudio de la fisis en el sentido de que es un estudio de la naturaleza ¿de acuerdo? antes de que piense en alguna otra cosa déjenme poner algunas otras etapas para que entendamos por qué es importante este esquema si esto fue la totalidad para el mundo griego insisto voy a pensar unilinealmente como Hegel para el mundo medieval cualquiera que cualquier cosa que esto pueda sonarles lo que se pensó todo el tiempo fue la teología ¿si? entiéndase lo pongo de esta manera para hacer el énfasis en el prefijo de ambas palabras y hacer ver subrayar así de manera determinante que la totalidad depende de qué es lo que estén tomando como punto de partida para el discurso ¿si? y ya de manera un poco más tajante en el mundo en el mundo moderno lo voy a poner como modernidad quizá no es la misma modernidad que pensamos en el discurso histórico de la filosofía de la liberación pero entiéndase que esto es unilineal ¿si? lo que se ha pensado más bien es una logología ¿si? si lo ven bien lo que queremos decir con esto es de que esto es digamos este prefijo que tiene cada uno de estos aspectos y estamos aquí ya de hecho en esta época ¿no? estos aspectos son el punto de partida de todos estos discursos si estuviéramos en la escolástica por ejemplo en el medievo ¿no? que es un un tiempo bastante grande estamos hablando de prácticamente mil años por lo menos ¿no? en todo ese periodo de tiempo en Europa no se podía estudiar la filosofía estaba de hecho la filosofía subordinada a la teología a lo más que uno podía llegar a aspirar es a la teología ¿no? ¿por qué? porque al ser subordinada a la teología lo que se pensaba era que más bien toda esta herramienta herramienta griega ¿no? de filosofía particularmente había dos grandes Aristóteles y Platón de alguna manera ellos tenían que ayudarnos a justificar la fe ¿sí? entonces por eso era una teología ¿no? se va rompiendo poquito a poquito y en torno al 1800 que es un año muy interesante porque hay revoluciones por todos lados estoy pensando básicamente centrado en el Atlántico es decir en Europa y la conexión que tenemos nosotros en Europa en ese momento se rompe esta cuestión y empieza esta otra ¿no? por eso les decía que desde hace unos 200 años aproximadamente tenemos este sesgo pragmático ¿sí? lingüístico en pocas palabras que de alguna manera es el predominante hoy en día ¿no? ahora esto se los pongo juntos probablemente suene un poco raro pero esto es importante porque justamente si ustedes lo ven bien aquí ha habido un exceso de formalismo formalismo vean este esquema de los libros es solamente esta parte esta que está aquí esta que está acá en lo mejor de los casos y sería correspondería al tomo 2 que tenemos acá de la política ¿sí? por eso por eso de alguna manera la novedad vendrá en el siglo XIX una gran novedad es una ruptura totalmente con este discurso que es Marx y algunos otros no únicamente pero sí digamos el más el más determinante de esta época ¿no? entonces retomarlo y retomarlo además desde una lectura un poco más fresca es muy importante ¿no? porque de alguna manera lo que estamos haciendo desde este discurso es retomar todo esto la parte formal pero además engranarla articularla de una manera consistente junto con lo material ¿no? y todavía más hay temas nuevos en el sentido de que la factibilidad que yo no voy a tratar ahora aunque tengo que ver algunos aspectos en algún momento va a ser importante porque con estos tres niveles digamos en los que se incluyen principios de acción ¿sí? podemos hablar de todo el discurso de la filosofía de la liberación entonces nada más para redondear lo voy a poner en otro color para que se vea un poco la importancia lo que estamos haciendo con esta redefinición este replanteamiento es volver a pensar las cuestiones materiales pero desde una particularidad propia del discurso de la filosofía de la liberación ¿no? ¿sí? entonces lo voy a poner voy a poner filosofía de la liberación así en términos generales esta en particular engrana todo esto ¿sí? todo esto lo engrana más la cuestión material ¿no? ¿sí? y todavía más la cuestión de la factibilidad el problema o parte del argumento si lo quieren ver de hecho como un contraargumento esto con respecto a todo lo demás es justamente el engranaje que hacemos de la parte material frente a esa totalidad que es eminentemente formal ¿de acuerdo? por eso hay una cierta insistencia en este discurso a hacer frente a estos tipos de discursos formales que justamente olvidan esta otra parte material de todos los de todos sus aspectos de todas sus notas de todas sus determinaciones ¿por qué? porque justamente en esta parte formal tendría que ser de las más importantes porque es la que tiene que ver con comer con vestir ¿sí? con todas estas cuestiones que se nos ha negado y justamente ese es nuestro punto de partida es decir estamos haciendo un nuevo punto de partida con esto ¿no? eso es parte de lo importante de esta filosofía o de este contraargumento pensando en esta totalidad ¿de acuerdo? ahora vuelvo a mi esquemita para que se entienda por qué la importancia un cierto marxismo que fue el característico del siglo XX diríamos que es una primera una primera lectura de Marx fue esta que dominó sobre todo los sistemas concretos los sistemas históricos económicos y políticos que tienen que ver con el socialismo ¿no? el punto de partida de los socialistas de esta línea digamos de esta lectura que se hizo de Marx fue justamente desde el cosmos de manera que su punto de partida fue ese cosmos y lo consideraron efectivamente como si fuera un punto de partida evidentemente es el punto de partida histórico si me atengo a las ciencias naturales particularmente a la cosmología que nos dice que evolutivamente nosotros llegamos al último ¿no? primero fue el Big Bang primero fue la evolución planeta, sol, etcétera etcétera y al final llegamos nosotros y en efecto ese es el mismo discurso sin embargo hay que tener cierto cuidado por eso es muy importante este esquema no existe naturaleza si no hay ser humano de manera que a manera de ruptura a manera de ruptura antropocéntrica diríamos que justamente no existe el cosmos digo si me atengo a todo esto no existiría nada sin la percepción humana es decir una nueva lectura tendría que partir justamente de este binomio no nada más del cosmos sino de este binomio en el sentido de que estamos pensando al ser humano junto con la naturaleza ¿de acuerdo? espero que esto se entienda de este esquema porque justamente tenemos mundo porque justamente hacemos de la naturaleza parte de nuestro mundo ¿de acuerdo? no solamente en las relaciones sociales sino que también en nuestras relaciones materiales con el resto de la naturaleza ¿de acuerdo? en fin hay más determinaciones si me permiten quisiera de hecho leer un solo párrafo para que se entienda de que estamos hablando en el párrafo 4.1.2.2 dice está bien está bien gracias dice dice Duce la naturaleza es la totalidad de entes no culturales se me olvidó aquí poner algunos datos más esto sería la B la C la D y nada más tiene eso dice la naturaleza es la totalidad de entes no culturales B comprendidos en el mundo que sin dejar de ser parte del cosmos como cosas reales sin embargo tienen por fundamento de su sentido el proyecto histórico del mundo continuó la naturaleza es realidad intramundana es una cosa que tiene además de esencia sentido es decir es un ente natural el ente natural es una cosa sentido en potencia o mejor y más exactamente una cosa natural con sentido diferenciándola de la cosa cultural o artefacto que es propiamente la cosa sentido la naturaleza es el fenómeno del cosmos es el aparecer del cosmos en el mundo como totalidad la naturaleza como totalidad fenoménica está constituida por entes naturales o fenómenos hechos naturales por datos no culturales ¿sí? quizá haya que desmenujar tantito esta esta cita pero prácticamente está haciendo propio de su discurso esta apropiación digamos del cosmos pero no es el mismo punto de partida que se tiene del materialismo dialéctico ¿sí? que parte de A nosotros más bien estamos partiendo justamente de la naturaleza como materia ¿sí? en particular la materia de trabajo será lo más importante para esta parte material ¿no? a la que yo me voy a remitir bastante aunque no voy a no voy a decir lo que lo que dice el profesor continuamente en sus clases entonces quiero quiero hacerles ver algunas algunas claves para entender este tipo de cosas ¿no? no tanto irme directamente al tema porque puede ser un poco más hostil a una clase ahorita ¿no? entonces bien quiero que nos centremos ahorita con esto con esto en mente creo que podemos avanzar bastante veo que no está iluminado igual pero si se ve acá ¿sí? ok bien quisiera quisiera sin dejar de pensar en todos estos esquemas que he puesto quisiera que sigamos pensando en el esquema de la particularidad del discurso de Dussel generalmente lo que aconteció o lo que ha acontecido en todas esta en esta unilinealidad de la historia es de que este discurso formal es el que siempre se instaura y resulta dominador y frente a ello es que estamos contraargumentando ¿sí? espero que se entienda esto es una cuestión un poco más esquemática si lo pongo en términos de las actividades humanas y esta es otra clave de pensamiento que me va a ayudar mucho para pensar otras cuestiones ¿cómo cuál? el acto humano el acto humano el acto humano tiene muchas determinaciones no solamente una va puedo pensar el acto de la siguiente manera desde luego me refiero al acto humano parece una redundancia podría no serlo ¿no? pero mejor lo pongo el acto tiene tres determinaciones mínimas una es la teórica o la teoría o lo que llamamos teoría la praxis prácticamente toda la filosofía toda esta filosofía solamente se enfocó en esto y descuidó la tercera que es la poiesis que es una palabra que nos suena ahorita un poco dominguera un poco rara por el hecho de que no es algo que tengamos muy presente nosotros ¿no? sin embargo es de la primerísima importancia porque no es lo mismo no es lo mismo ninguna de ellas y además la novedad no se ve si no hacemos hincapié en esto ¿no? de manera que lo que tenemos es lo siguiente el acto humano no puede ser exclusivamente uno sin los otros dos la teoría se entiende es una cuestión pues cuando decimos una cuestión teórica generalmente es algo totalmente inmaterial ¿no? estamos pensando en algo adentro de la cabeza la praxis se entiende que es más un acto formal vean que estoy no me despego del mismo esquema es un acto formal y la poiesis ciertamente es un acto más bien de carácter material nada más que hay que ubicarlo ya me voy a salir un poquito de esto porque no nada más me voy a quedar en la materia sino que le voy a dar voy a construir algo poiesis se traduce bueno a ver teoría es teoría praxis generalmente es lo que traducen como ¿cuál? no, escucho acción ¿qué otra palabra? práctica ¿no? es la más usada ¿no? práctica ¿sí? poiesis ¿cuál? creación en realidad es la mejor palabra quizá la de creación porque poema un poema viene de ahí justamente ¿no? ¿sí? pero también producción entonces es un término muy amplio ¿no? la cuestión es de que lo vamos a usar justamente para el acto productivo y justamente esto es parte de lo interesante porque voy a terminar con esto en una ecológica de liberación que ha dado ya creo que algunos frutos en términos de los resultados que uno puede tener cuando combina cosas que aparentemente son inconexas con este discurso ¿no? pero vean para cada uno de ellos Lucele hace otra distinción que me parece de primerísima importancia voy a poner acá arriba lo que es el método ¿sí? el método y la finalidad no estoy diciendo casi nada nuevo de hecho pero pero es importante para ver esto vean el método el método de la de la teoría tendría que ser algo muy parecido a una demostración es demostrativo en este sentido ¿no? son los términos supongo yo que habría que reactualizarlo ¿sí? pero son los términos que usa este mismo libro entonces lo voy a dejar así para que cuando lo lean si lo llegan a leer con cierta conciencia espero que los los hallen y puedan ustedes de hecho formular alguna otra cuestión un poco más creativa ¿no? pero es demostrativo ¿no? se demuestra ¿no? es este es diferente por ejemplo al de la praxis que es deliberativo ¿no? en el sentido de que deliberamos ¿no? por eso es importante pensar en términos de que en este formalismo siempre estamos pensando la praxis en torno a dos o más personas ¿no? en este sentido la finalidad de 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 esta otra perdón aquí me faltó una línea voy a poner con este color la finalidad de estas de estas dos actos tendría que ser el de la conclusión el de la conclusión cierta digo piensen ahorita en lo que hemos hecho constantemente ¿no? lo que se hace en lógica lo que se hace en las ciencias físicas finalmente uno hace teoría también en filosofía y queremos llegar a conclusiones ciertas ¿no? a eso es a lo que se refiere ¿no? y lo demuestro ¿no? ¿sí? la praxis en la praxis del Ibero ¿sí? y a lo que llego es es a una decisión decisión justa le voy a poner justa y prudente en este sentido desde luego uno puede decir bueno ¿cómo se decide? pues consensuadamente ¿no? vean que aquí ya implícitos están los temas que abordaremos después justamente y que habrá muchas definiciones más tanto en la ética como en la política ¿no? en términos de que aquí se puede hablar ya de consenso legitimidad legalidad etcétera etcétera ¿no? el que me interesa ahorita en lo particular es la poiesis es curioso pero no tenemos quizá las mejores palabras para esto aunque espero que se pueda entender de qué estamos hablando en el método en el método de la poiesis le voy a poner proyectual es un método proyectual hace alusión justamente a que necesitamos diseñar un proyecto ¿sí? y la finalidad a lo que tenemos que llegar con la poiesis es a un artefacto ¿no? con artefacto quiero decir cualquier cosa producida por el hombre a nivel material ¿sí? puedo construir una familia pero eso sería más bien una cuestión práctica ¿sí? formal pero construyo un coche de manera poética ¿se entiende? construyo una tabla digo una una mesa a manera de artefacto ¿sí? porque es un proyecto ¿no? primero lo diseño y después redundo en él ahora vean que estos tres actos siempre están en prácticamente todos nuestros actos lo que pasa es que claro no lo estamos pensando en esos términos pero a ver piensen en un abogado el abogado ya estudió o bueno debería de haber estudiado ¿verdad? está deliberando está deliberando y es lo que más hace a lo largo de su de su tiempo de trabajo vamos es deliberar tiene que estar deliberando con contratos esto supone ya una cierta teoría en términos de que debe de saber ya ciertos preceptos legales ¿no? que aplica en ese momento pero puede ser que esté deliberando sobre la posesión o la propiedad de una casa ¿sí? vean que aunque sea mínimo pero siempre hay una referencia material en la deliberación y aún en la teoría ¿sí se llega a ver esto? ahora piensen en un ingeniero por ejemplo ¿no? que está construyendo una casa lo que sea ¿sí? construye la mayor parte de su trabajo está acá ¿sí lo ven? porque es la parte material sin embargo tiene que estar deliberando con otros ingenieros ¿no? o con la gente subordinada con los de arriba con los de abajo pero tiene que estar todo el tiempo deliberando para ver cuál es la mejor decisión para poder colocar una pared lo que sea y finalmente también se basa en la teoría no podría haber teoría en este perdón no podría no haber teoría en cualquiera de estos dos ejemplos que acabo de poner ¿no? pero ahora piensen por ejemplo en un monje budista ¿no? ¿conozco algún budista que alguna vez me dijo nosotros no necesitamos absolutamente nada material ¿no? para meditar ¿no? entonces claro lo primero que me imaginé es que estaba pensando o pensándose él como un angelito ¿no? así que no depende absolutamente de nada ¿no? a esos extremos puede llegar un poco el discurso ¿no? pero puede llegar digo si hablamos de Kant quizá podríamos darle la vuelta a Kant pensando justamente que es tan teórico que eso de la razón pura como que se aplica nada más para angelitos ¿no? como que los humanos no estamos ahí metidos ¿no? pero piensen que es una cuestión que está más en esta parte puede estar solo puede ser un acto muy solipsista ¿sí? entonces esto lo anula pero finalmente también está apoyado en una cierta materialidad que es su propio cuerpo ¿sí? también está respirando o sea es una cuestión que no deja de estar presente cualquiera de las tres en cualquier acto humano ¿se entiende? ¿sí? entonces piensen que la novedad vean que en casi todos los esquemas que estoy poniendo la novedad siempre es la introducción de esta parte material no solamente porque más bien es la articulación junto con todo el discurso que viene de antes ¿no? no bueno empíricamente no es algo ni siquiera pensado empíricamente uno siempre está en las tres ¿no? y no puede salir de ninguna de las tres ¿no? de ninguna ¿como qué? ah bueno bueno como los preceptos de Kant ¿no? ¿sí? pero no necesariamente es un acto como lo estamos pensando aquí ¿no? porque nosotros estamos tratando de partir de lo empírico y en lo empírico lo que quiero decir es de que aunque tú estás descansando y estás en un estado como de nulidad de todos modos estás respirando estás con el efecto de la gravedad o sea tienes una referencia a lo material de cualquier manera ¿no? ¿sí? a eso me refiero empíricamente estamos en los tres siempre ¿no? más cargado en un lado que en otro en otros momentos pero siempre están los tres presentes ¿no? ¿sí? bien quiero dar un paso siguiente a la cuestión no sé si de pronto va a llegar alguien y nos va a correr o o qué va a pasar si no no sé qué pueda pasar y de hecho no sé si seguir continuamos bueno ¿se escucha bien? ¿sí? el otro día estaba dando clases aquí en el edificio este que está calado y sí llegaron también así y sí me corrieron ¿no? eran unas feministas que estaban protestando por no sé qué y dijeron como acto hay que salir todos ¿no? y nos llevaron así casi a la fuerza y bueno ya uno se desafanaba después pero interrumpieron la clase ¿no? por eso no sé si ahorita nos iban a correr pero bueno bien hay hay muchas cosas de las que podríamos partir todavía ni siquiera he planteado un tema si se dan cuenta ¿no? pero es es curioso ver que si encuentro mis papelitos mis notas es curioso que justamente no hay una no hay mucho escrito no hay mucha insistencia en este tema y insisto una cosa que quiero evitar porque definitivamente no se lo hará mejor que yo y algunos de mis compañeros también es clavarme con el discurso de la injusticia del capital y entonces toda esta cuestión que se habla de este autor y le quiero dar la vuelta porque justamente lo voy a dar por de alguna manera por dado para tratar de irme un poco más allá y discutir otras cuestiones que van a tener que integrarse eventualmente a un discurso que tiene que ver con este que ya inició el profesor pero vean ahora voy a dar un paso enorme si alguien sigue la obra del profesor se va a dar cuenta que de este libro que es quizá el primero que llega a plantear cuestiones que tienen que ver no solamente con lo material con estos esquemas también se va a topar con la cuestión poética y tiene toda una parte de la que habla en términos de la cuestión poética posteriormente casi 10 años después se escribe un libro que será digamos ya la piedra de toque de todo esto que es la filosofía de la producción yo sé que muchos de ustedes como ya son libros viejos del autor y más bien nos absorben más las obras contemporáneas más cercanas a nosotros ya es difícil regresar a estos temas pero si ustedes leen le echan un ojo así rápido aunque sea a este libro de la filosofía de la producción se van a dar cuenta de que es muy interesante su planteamiento hace una cantidad de articulaciones impresionantes es quizá su primera lectura de Marx aunque todavía no es esas redacciones que tienen que ver con los otros libros que empiezan con los gründices y que llegan hasta las metáforas teológicas de Marx todavía no es una formación completa una lectura completa y detallada de Marx muy técnica por cierto lo cual es parte de sus logros pero esa filosofía de la producción justamente pone ya el dedo en la llaga ¿por qué? porque es quizá la única que yo conozca hay autores que se han acercado a estos temas pero lo hacen de una manera todavía muy sesgada todavía muy desde aquí desde la totalidad y esto es un problema porque los acota mucho en sus temas no llegan a descubrir que parte del problema justamente es la cuestión de la tecnología de la que voy a hablar en unos momentos ¿por qué? porque se quedan en esta parte y entonces se pierden con las formalidades propias del discurso de Occidente entonces parte del innovador de todo esto es que podemos integrar estas tres partes de manera un poco más creativa pensando en estos términos y con un mínimo de definiciones les estoy sintetizando 30 años más o menos de la obra de Düssel entonces me voy a me voy a una de sus últimas obras que es este librito de las 16 tesis de economía política si no les da la vida de leer las cuatro redacciones que tiene del Capital bueno de los comentarios de Marx pues bueno váyanse por lo menos a esta que es justamente creo la parte más acabada hasta el día de hoy de todo lo que querríamos decir ahora particularmente el capítulo 13 de este libro es particularmente sugestivo avienta una serie de hipótesis que voy a mencionar ahora y lo hacen un libro ya no solo militante sino que además bueno casi todos son muy militantes pero lo hacen ya un dominio del tema que ya creo que muy pocos lo tienen entonces quiero partir otra vez de un esquema me estoy quedando ahora sin pizarrón ahora que tenía tanto pero quiero que partamos de un esquema que es justamente explicativo de parte de no explica todo pero si es una buena parte de lo de lo que tiene que ver con la cuestión de la negatividad con estas dos partes si vean es el esquema se los voy a poner inclusive aquí creo que lo voy a poner aquí abajo todavía voy a reír quizá de otro pero bueno es el esquema el esquema 4.01 que se volvió hace poco en un seminario que tenemos los de la asociación filosofía de filosofía y liberación se volvió un esquema que que fue un referente de casi todos los capítulos posteriores entonces por eso quisiera sacarlo además de que explica en buena medida el porqué de la negatividad justamente que estamos tratando de negar es decir tratando de afirmar vean hay un primer sujeto vamos construyéndolo de poquito en poquito hay un primer sujeto si si fuera Robinson Crusoe todo el mundo conoce esa historia si fuera Robinson Crusoe ¿qué necesitaría para sobrevivir? ¿cómo? no escucho un esclavo bueno tiene un esclavo eventualmente pero los discursos del siglo prácticamente desde el 17 hasta el 19 se mueven mucho con el esquema de Robinson Crusoe no es el único lo único en literatura que uno encuentra de ello el esclavo es posterior ¿no? de hecho pero se se mueve mucho con este como un ejemplo como un referente justamente al discurso solipsista ¿sí? Robinson Crusoe puede hacer las cosas solito si lo ven bien en algún momento de este relato literario puede hacer las cosas solito es decir bastaría con tener naturaleza y su mano de obra para que de alguna manera él pueda sobrevivir ¿sí? ¿cómo hace este esquema Dussel? vamos a ver pone acá en una esquina la materia y la naturaleza ¿de acuerdo? esta materia y naturaleza es justamente esta letra B y C que tenemos acá vean que lo repite y es una constante a lo largo de su pensamiento lo que va a acontecer es que también tiene los medios de producción los pone en un cuadro ¿sí? esto sería digamos artefactos ¿de acuerdo? y de los dos tiene una cierta posesión ¿no? de manera que si tiene esto y esto puede intervenir la materia o la naturaleza que sería lo más asequible a la experiencia humana es la materia y finalmente de aquí produce un producto valga la redundancia ¿sí? que el mismo consume ¿no? este sería más o menos el esquema de un Robinson Crusoe en ese sentido ¿sí? claro ¿qué pasa cuando tiene entonces un esclavo Robinson Crusoe? hay que adherir a una persona no puede ser un acto solipsista ¿de acuerdo? de hecho ningún acto empírico por eso insistía en lo empírico no de esta cuestión ningún acto empírico puede darse de esta manera solipsista ¿no? siempre existe por lo menos una segunda persona ¿sí? que el profesor Dusselt pone justamente como S2 vean las flechas vean esta flecha y vean esta flecha estas flechas que van de aquí hacia acá en este caso hacia la materia naturaleza y hacia el medio de producción indicaría que posee ese medio de producción entonces en ese sentido si además si además este primer sujeto posee la mano de obra del segundo sujeto podríamos poner la flecha de esta manera esto es la sociedad ¿no? si lo ven bien ¿no? todo esto es la sociedad pero esa relación entre ellos es la praxis es un aspecto formal ¿sí? la relación entre este y este es una relación poética si vale todavía la palabra ¿no? que tiene que ver con esto ¿de acuerdo? en ese sentido vean que cambia un poco el asunto porque no solamente ese 2 es poseído de esta manera ¿sí? de alguna manera existe esta jerarquía sino que además este le paga a este para que trabaje con sus propios instrumentos y para que intervenga la materia de tal manera que cuando hay esta relación y se produce el producto ¿sí? este producto finalmente puede haber aquí un excedente ¿sí? y ese excedente se lo apropia ese 1 de manera que este sujeto 2 queda totalmente despojado ¿sí? vean que esto vale este esquema es muy sencillo pero deja ver muchas cosas esto vale sobre todo cuando estamos pensando en que esta relación que es la que nos interesa ahorita en lo particular que esta relación de alguna manera se da en términos de que tuvo que haber un despojo original porque originalmente y de manera empírica ¿de quién es la tierra? ¿de quién es el mar? ¿de quién es el aire? no había escrito ahí algo en un código de barras que dijera que era de fulano de tal ¿no? estamos de acuerdo ¿no? entonces piensen que si originalmente esto era un bien común y de pronto alguien lo posee o sea propia de él eso es parte de un despojo original en donde funciona este esquema lo tiene como presupuesto y de esta manera y no con Robinsonadas como decía aquel ¿verdad? no con Robinsonadas funcionaría justamente este despojo no solamente de la naturaleza sino también del ser humano ¿no? ¿si lo ven? por eso es particularmente interesante este esquema ¿no? porque de alguna manera nos deja ver toda esta injusticia que hay detrás ¿no? los detalles técnicos de que no sé de que el salario no paga totalmente la retribución el valor de uso de esta cuestión todo eso de hecho lo vamos a platicar ahorita en un son detalles un poco más técnicos los vamos a platicar ahorita después de esta clase en una sesión de posgrado que tenemos ¿no? entonces digo están invitados está abierto al público pero nada más quiero poner esto a manera de definiciones que ya no voy a platicar ahora después de esta sesión y que me sirven o que de alguna manera me dan una cierta una cierta orientación para saber por dónde ir ¿sí? todo esto nos acaba aquí pero bueno si toman en cuenta esto se explicarían en buena medida justamente el despojo en términos éticos ¿no? la cuestión meramente ética de todo este asunto ¿de acuerdo? para tratar de redondear este asunto quisiera quisiera tener aquí a la mano un un último esquema quizá lo voy a poner acá en donde déjenme ver porque luego cuando lo hago así espontáneamente algo me falta o algo sale raro o lo hago chueco pero quiero que vean lo siguiente voy a poner aquí un poco de algunas fechas voy a poner particularmente siglo XVI que era lo que les comentaba hace rato lo voy a poner en términos temporales parte de esto ¿sí? nada más que lo voy a hacer un poquito un poco un poco más grande un poco más completo y voy a poner bueno siglo siglo XXI y voy a hacer un esquema relativamente seguramente es impreciso pero pero me ayuda a comentar algunas cuestiones que hemos platicado continuamente con el profesor voy a poner una parte que es la política voy a poner otra que es me es difícil ponerle pero derecho pero lo voy a dejar así para que se entienda un poquito de qué estamos hablando voy a poner la parte económica ¿sí? economía por acá y podría poner alguna otra parte déjenme ver la ecología no puedo sustraerme ahorita este tema y podría poner inclusive la religiosa ¿no? estábamos hablando de Lutero hace poco y justamente la religiosa cabe muy bien en un esquema aquí también por cómo se fue dando justo en el siglo XVI una serie de efectos que tuvieron esto que llamamos conquista y colonización de América ¿no? como lo fue Lutero Lutero mismo es ese efecto pero igual Copérnico igual algunas otras cosas que también son temas muy sugerentes muy polémicos también en el discurso de todo esto ¿no? bien con otro colorcito voy a plantear este esquema ¿qué es lo que quiero hacer con este esquema? esto no es Düssel se me ocurrió es una mera ocurrencia no lo vean como un como un gran esquema que va a explicar todo pero pero sí me va a dejar ver algunas cosas que son importantes y intencionalmente dejé a la economía y a la ecología al final porque eso es parte de la novedad ¿no? ¿sí? primero y antes que nada la política cuando hablamos de eurocentrismo cuando hablamos de eurocentrismo desde luego no es no es una referencia a la geográfica exclusivamente geográfica a un continente ¿no? es una ideología que parte de de todo esto ¿no? en ese sentido siempre hemos comentado que la política y la economía son tienen sus partes digamos ideológicas en todo esto de manera que el eurocentrismo es como una ideología de ideologías y entonces justamente lo que quiero hacer ver es que esta ideología de ideologías se manifiestan en lo político mediante liberalismo ¿sí? ¿por qué liberalismo? bueno es el sistema político vigente ¿sí? si cualquiera de ustedes va a hacer su posgrado por ejemplo a a Estados Unidos o inclusive algunos lugares de Europa se van a dar cuenta que lo que más se estudia es justamente el liberalismo fuera del liberalismo prácticamente no existe ninguna otra cosa ¿no? por eso la filosofía de liberación que no es tan estudiada afuera aunque sí se menciona se tiene como buena referencia y todo resulta una cosa bastante marginada en estos grandes discursos ¿no? estaba hace poco me dieron una página de YouTube y me daba risa ¿no? porque yo ya había estado en una sala como esta con una filmación como esta y todo y en el video que estaba viendo era un profesor de Harvard en un auditorio muy lujoso con aproximadamente 400 personas y además tenía más de un millón de vistas ¿no? yo dije claro esa es la pequeña diferencia entre dar clases en la UNAM y Harvard ¿no? aunque una pueda ser quizá más crítica que la otra en términos justamente de discursos novedosos ¿no? esa es una pequeña diferencia y es totalmente ideológica si vieran esa clase digo serviría como referencia si vieran esa clase estaba muy dinámica pero porque además tiene toda la producción mediática ¿no? de los norteamericanos ¿no? muchas cámaras todas movibles ¿no? y pasando al público así y el entusiasmo de los jóvenes y todo y bueno no voy a hablar del entusiasmo ¿verdad? porque aquí sí nos pero la cuestión es de que sí es es una cuestión muy curiosa ¿no? pero uno ve eso y claro lo primero que uno piensa es yo quiero estar ahí ¿no? como profesor o como alumno no importa pero quiero estar ahí si ahorita paso la cámara que me está tomando y la paso así con ustedes este y la paso en YouTube lo más seguro es que alguien me diga yo no quiero estar ahí ¿no? ¿si me explico? esas son las grandes diferencias que tenemos con esto ¿no? el discurso liberal imperante justamente tiene que crear todo este tipo de cosas ¿no? porque si no no sobreviven ¿no? porque ya prácticamente muy poco se pueden creer cosas como las que dicen ¿no? me voy a ir a un solo aspecto de ese discurso uno solo es cuestión todo lo que voy a decir ahorita a partir ahorita es muy cuestionable pero pero es insisto ilustrativo lo voy a caricaturizar un poco en la medida en que me deja ver algunos temas que quiero justamente llevar al centro de nuestro debate ahorita ¿sí? pero bueno en lo político les decía el liberalismo es lo que juega justamente este papel ideológico del eurocentrismo en lo económico ¿qué fue? ¿cuál es el sistema imperante? el capitalismo ¿sí? si estuviéramos hace 20 años 30 años aquí mismo en esta sala habría que tener cierto cuidado ¿no? porque todavía existía el muro en Berlín todavía la guerra fría era muy muy difícil hacía muy difícil el debate de estas ideas de manera más libre ¿no? se los digo porque aún de niño uno no podía decir nada acerca del comunismo y ya estaban encima de uno ¿no? si lo ve muy exagerado piensen que las caricaturas que veía mi generación probablemente no sean las mismas que las de ustedes pero esas caricaturas estaban cargadas de una cierta burla al nazismo o inclusive a algunas cuestiones como Cuba ¿no? y todo esto uno de niño no se da cuenta de eso sin embargo repásenlas y pueden dar una clase de filosofía exclusivamente poniendo caricaturas ¿no? es impresionante justamente por la carga ideológica que hay detrás de todo esto ¿no? las caricaturas que pasaron en una generación anterior a la mía es decir estoy pensando quizá años 50 60 ¿no? cuando empezaba todo el boom de la televisión esas caricaturas ahora son las que aparecen en los museos cuando se habla del nazismo porque justamente muchas de ellas hacen alusión a Hitler a los alemanes etcétera etcétera ¿no? pero así ha sido ¿no? así ha sido y así nos hemos manejado constantemente en estricto rigor si uno quiere quitar los libros más panfletarios de todo este discurso ideológico tendríamos que quitar a muchos de los que aquí se ven como textos canónicos de la filosofía ¿no? justamente por esta razón ¿no? porque es ideología es ideología pura el primer tema si lo recuerdan de hecho fue el fetichismo ¿no? justamente estoy aludiendo a estas cuestiones porque también hay que confrontar todo esto ¿no? bien en el sistema político entonces voy a pensar en lo siguiente en lo siguiente ¿cómo parte la cuestión de esto que ahora llamamos individualismo y además hay quien le pone tenía un profesor muy muy sensato que me decía además no es un individualismo empírico me decía es un individualismo normativo ¿no? cuando le pregunté ¿qué significaba esto de normativo? pues bueno ahí fue donde empezaron nuestros problemas ¿no? no solo no me convenció sino de que no quedaba claro exactamente cómo armar un discurso a partir de algo que no existe ¿me explico? porque justo esa es parte del liberalismo algo que no existe suena un poco raro ¿no? es como decir voy a explicar la naturaleza humana pero voy a partir de un dragón ¿no? o de un angelito ¿no? o de algo así ¿no? entonces uno dice pues está un poco raro ¿no? ¿de dónde parte? bueno lo que pasa les comentaba de este siglo que es muy conflictivo nada más quiero que tomen en cuenta ahora que en el cambio del antes y después de la conquista y colonización de América no es inmediato ni es tan directo a veces pero sí hay un cambio en todo este discurso que tiene que ver con esta unilinealidad de la historia ¿sí? pero lo pongo como referencia no quiere decir que se haya dado exactamente ahí ¿sí? pero lo que había antes de este individualismo y por lo cual la gente empezó a hablar de este cambio de subjetividad fue una comunidad no le voy a llamar comunalismo no le voy a llamar nada así para no confundir los términos pero era una comunidad que se había gestado por lo menos en los últimos mil y tantos años en Europa ¿sí? la gente estaba hasta acá de pensar en términos de comunidad piensen que prácticamente las monarquías bueno hasta el día de hoy nada más que ahora ya están un poco relegadas todas las monarquías funcionan cuando hay herederos ¿no? y cuando no hay herederos siempre ha habido un problema en las familias reales ¿no? pero no solamente eso sino que piensen que en el en el día a día cotidiano de las comunidades todo hace referencia a los monasterios ¿no? a las familias en pequeño también ¿no? en fin piensen que todo ese estilo de vida la Europa de ese momento estaba cansada y cuando se expandió por el mundo estoy pensando en estos pocos pocas culturas que se expandieron de alguna manera empezaron a hacer un discurso que justificara la conquista y de hecho toda la filosofía política a partir del siglo XVI justifica la conquista de alguna u otra manera ¿no? ¿cómo? ah pues lo hace muy elegantemente como en Europa no se vivió la parte sucia del asunto nosotros la vivimos allá no lo que se hace es armar discursos muy bonitos y a lo largo de 500 años hoy se habla de un individuo normativo ¿no? que es un individuo muy limpio si lo ven bien ¿no? libre de todo de todo pecado ¿no? ¿sí? por decirlo de esta manera pero es es un paso desde luego no voy a ver esto con detalle pero es un paso que se da de poquito en poquito y además se seculariza el discurso lo cual ayuda ¿no? porque a final de cuentas se habla como si el el liberalismo fuera algo natural y una consecuencia natural digamos a lo largo de los años de todo esto ¿no? y es en realidad una manera de pensar la dominación a nivel mundial ¿no? ¿sí? descarada ¿no? hasta aquí me quedo con lo político recuerden que es una una parte de las ideológicas me voy con lo económico antes de de pasar al derecho o a la ecología me voy con lo económico no es que existiera primero un sistema histórico que fue digamos antagónico al capitalismo como lo vivió de alguna manera la la este de alguna manera la la el capitalismo ¿no? o sea no estoy pensando en una en un contradiscurso digamos antagónico tipo comunismo o algo así lo voy a pensar en otros términos y voy a ocupar unas categorías que utiliza el primero que lo utiliza es Adam Smith pero lo voy a utilizar como lo hace un poco Marx quiero que piensen en términos de que una cosa no voy a poner ahorita una palabra sino de una categoría una cosa cualquier cosa piensen ahorita en una cosa en términos de la materia ¿si? en abstracto una cosa la que sea pedazo de madera una roca algo así muy simple para no hacerlo complicado tiene valor de uso y valor de cambio este valor quien se lo otorga el ser humano ¿si? es un atributo totalmente humano ¿no? antropocéntrico bueno si solo uso la cosa para mi propio bien para mi propio consumo diríamos ¿si? es un valor de uso pero resulta que ese valor de uso poquito a poquito lo que ha ido haciendo a lo largo de todos estos años es ir desapareciendo ¿a qué me refiero con eso? a que a ver para hablar un poco más en el lenguaje más de ustedes que mío ¿conocen las bitcoins por ejemplo? ¿saben de qué estoy hablando? monedas virtuales ¿alguien me puede decir cuál es la referencia de esas monedas virtuales? es decir nuestra moneda estas moneditas literalmente en términos muy concretos la moneda que tenemos vale porque tiene el respaldo de una cierta cantidad de oro que realmente para nosotros es más bien una cantidad de petróleo que todavía tenemos ¿no? pero hay un respaldo material de todas las monedas de cualquier país del mundo ¿desde los 70s ya no? desde los 70s ya no pero si no tienes alguna otra cosa material no tiene valor tu moneda lo que sea hasta mano de obra lo que sea el paroxismo de esto es justamente el hecho de que está desapareciendo o hay una pretensión de que desaparezca cualquier referencia material cualquiera digo si no vale por una cosa vale por otra ¿no? siempre se busca o sea por eso hay monedas más fuertes que otras si ahorita se viene una devaluación nadie va a comprar este no sé colones nicaragüenses ¿no? o sea todo el mundo va a llegar a comprar dólares ¿no? o sea ni siquiera hay que pensarlo mucho ¿no? o euros o lo que sea ¿no? pero todo esto es porque su moneda si no tiene un respaldo tipo oro o tipo petróleo o algo así tiene el trabajo coordinado de muchísima gente y así funciona un poco el capitalismo ¿no? ¿si? a eso me refiero no tanto porque sea una cosa u otra sino porque siempre hay un respaldo material las bitcoins curiosamente vean pareciera que lo que quieren es desaparecer el valor de uso ¿si? esa referencia material y hacerlo exclusivamente puro valor de cambio ¿no? es un escándalo en ese sentido es un escándalo lo vean bien y es una cosa rara es una cosa rara lo curioso del asunto es que ha crecido ¿cuánto por ciento en el último año? 800 por ciento y en los últimos cinco años ha crecido como el 4000 por ciento o sea es una cosa que aparentemente no tiene un límite ¿si? aguas con los límites ahorita voy con eso pero bueno a lo que voy es a lo siguiente de que en cierta medida podemos pensar esto como un valor de uso eminentemente y con un pequeño valor de cambio ¿si? lo voy a poner así nada más como les comentaba no es un esquema riguroso pero me da una buena idea de lo que de lo que quiero hacer ver con esto ¿no? ¿qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo? bueno justamente lo que comentábamos de que se ha reducido al máximo el valor de uso y el valor de cambio cada vez es mayor a nivel antropológico a nivel antropológico aquí se puede explicar un poco de la cuestión ética justamente de la desvalorización del trabajo vivo que es la categoría principal en la lectura de Marx con respecto a todo lo que genera el valor de cambio ¿si? en ese sentido nada más y nada más en ese quería hacer notar que justamente el capitalismo una de las tantas cosas que ha hecho es esto desde luego no hay capitalismo en el siglo XVI hay alguna cuestión técnica aquí que se nos pasa pero es nada más para hacer ver por dónde va todo esto ahora es muy curioso prácticamente si uno recurre a la historia para ver qué es lo que ha pasado con el concepto de naturaleza lo que encontramos es justamente una cierta ruptura de la naturaleza en términos de que se ha privilegiado tanto el valor de cambio que hay una tendencia muy fuerte no es nueva es de ya de hace un rato en querer quitar todas esas referencias materiales ¿si? por eso lo digo y por eso lo pongo así eso es lo que me parece hasta cierto punto perverso o algunas de los aspectos perversos que tiene el capitalismo ¿si? por eso esto lo voy a completar ahorita con las otras dos cosas por eso en el derecho me voy ahora con el derecho en el derecho también pasa algo muy curioso originalmente tampoco voy a poner sistemas históricos de derecho me interesa más bien que se entienda que algo de lo que se hablaba muchísimo en estas épocas que era el bien común ahora ya prácticamente nadie habla en esos términos quiero decir algunos sistemas de derechos ya no tocan esto para nada aunque hay derechos comunitarios derechos de propiedades ejidales etcétera etcétera siempre es conflictivo en el sistema de derecho que tenemos porque más bien todo el sistema de los derechos humanos inició originalmente pensando exclusivamente en una persona es decir en el discurso solipsista de pensar primero varón segundo blanco tercera propietario entonces vean que todas estas determinaciones se hicieron ideológicas y curiosamente después de una serie de movimientos sociales que hubo a lo largo y ancho de todo el mundo llegó la segunda tercera ya no sé si haya una cuarta generación de derechos humanos en donde se trata de reivindicar otra vez a la comunidad o todo lo que tenga que ver con comunidad por eso justamente esto lo que viene a dar al traste es de que se privilegia a un cierto propietario decía Macferson justamente que esta combinación era lo que los ingredientes principales del liberalismo justamente ahora insisto puede estar algo impreciso esto pero espero que se vea cuál es la intención porque de alguna manera me da me da chance de tocar el tema ecológico que es de hecho si lo ven bien hablar de lo material tendría ahora ya que tomar más en serio la cuestión de la escasez la cuestión de que no estamos viviendo en abundancia y no solamente eso sino que cada vez cuando emitimos gases que provocan efecto invernadero bla 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 tenemos que hablar ya en otro discurso ya no estamos en el paraíso que podíamos suponer todavía hace algunos siglos en torno a que la tierra todavía no llegaba digamos a su capacidad por eso justamente y parte de lo que hay que argumentar en términos de la ecología es la cuestión también totalmente fetichizada del progreso si no hay una idea del progreso esto no hubiera funcionado nunca así de simple ¿progreso qué? progreso infinito además no es cualquier progreso es un progreso infinito y es muy curioso ustedes toquen toquen vayan a los libros de economía y se van a dar cuenta de que este tema no aparece al menos explícito en términos de que no es cualquier progreso sino que es un progreso infinito y que no vio en su momento ningún límite prácticamente la economía vigente aunque tenga reformas por dentro de los mismos teóricos del capitalismo y todo de todos modos no dan cuenta de los límites claros que tenemos ¿no? es decir tenemos que hablar ya de límites muy precisos donde se desarrollan los seres humanos ¿no? y esto es algo que va justamente contrario a los otros dos si se dan cuenta lo que quiero decir con esto es de que volvemos volvemos a un discurso material en el que todo lo que se ha venido digamos desarrollando creciendo ¿no? puntualizando haciéndose cada vez más fuerte va a tener que llegar y de hecho ya está llegando a unos ciertos límites ¿se entiende el esquema? esta es la única columna que va en sentido contrario a todo lo demás ¿se entiende? en el sentido de que no puede seguir acentuándose ni el individualismo normativo en lo político ni el propietario en la cuestión del derecho ni en la economía se puede estar privilegiando el valor de cambio tendríamos que cambiar todo el discurso y rehacerlo en términos de lo que impliquen esos límites ¿no? y esos límites según Marx en el programa de Gotthard dice solo hay dos fuentes de la riqueza ¿no? dos no hay tres no hay una no ni más ¿no? solo hay dos ¿no? que es que el ser humano el ser humano y la naturaleza ¿no? ¿si? la tierra la materia ya como lo quieran ver ahorita pero no hay dos entonces tenemos una relación simbiótica entre estos dos factores que determinan prácticamente todo ¿no? más allá de ellos no hay sentido ya ¿no? porque realmente estaríamos hablando ya de una muerte empírica en el sentido de que por más que se quiera rebasar esto ya no hay no hay nada más de sentido fuera de esto ¿no? ¿si? entonces en este sentido es como veía yo la cuestión ecológica ¿no? y es en un sentido material además ¿no? material totalmente ¿no? y ahí está el tema ya fuerte de casi todo lo tecnológico que hayamos ¿no? ayer la empresa Apple presentó su último y muy novedoso telefonito ¿no? impagable para muchos de nosotros ¿no? para la gran mayoría de los mexicanos impagable ¿no? pero ¿por qué una empresa de esta naturaleza tiene que renovarse tanto ¿no? ¿por qué tendría que renovarse tanto esto? ¿por qué? competencia ¿competencia nada más? si hay competencia pero ¿por qué tendría que ser a...? ok es cierto lo que dicen pero a ver si tratemos de ir más al fondo ¿qué pasa con la cuestión tecnológica? digo esto esto me ahorra mucho mucha saliva ahorita ¿no? el discurso del desarrollo el discurso del desarrollo que dice ¿qué o qué? ¿y qué estará pasando con este esquema? piensen ahorita en este esquema ¿qué estará pasando en el capitalismo? que a fuerzas si no saca algo novedoso se lleva al traste a toda la economía de este del país más poderoso del mundo acá primero y acá dinero a ver allá atrás primero y ahorita acá claro acá todo lo que dice perdón todo lo que dicen es cierto nada más que piénselo en términos justamente de este discurso y se van a dar cuenta de que ya estamos al borde del paroxismo a propósito de lo que tú dices justo cuando salen los CEOs de estas empresas lo primero que dicen en términos más o menos ideológicos es lo que queremos es hacer que la gente sea más productiva sus empresas o la gente para darle mayor valor de uso aparentemente cuando en realidad lo que está pasando es que tiene mayor valor de cambio eso es cierto ¿qué más decía por acá? algo hay de eso de hecho de hecho plantearnos de hecho plantearnos la cuestión del crédito con las tarjetas también es un poco es un poco raro porque ya no tocamos ni siquiera el dinero si es una cosa así perdón no necesitas todo es confianza no necesitas tener cosas físicas porque tú crees que existen y con que tú creas que existen no hay nada más que eso pero bueno lo que digas con respecto a lo que preguntó es por la tesis principal de Marx de la tierra de la tasa de ganancia si no innovas la tasa de ganancia se va a diablo entonces la industria se paga y la crisis claro pero este es romántico del capitalismo si no te cayera la tasa de ganancia no habría centimos en lo alto y no habría más en ningún tipo no solo de cosas tan nutrientes como el 1,8 porque si vemos la vida desde el 1,7 y el 1,8 dices no voy a pagar 10 mil pesos más por algo que acabo de comprar pero si lo curioso del asunto es que la gente lo cabe bueno no es que veamos un problema en un gusto personal justo el problema quizá también debería de ponerlo es que estamos en una cuestión ideológica en donde ya no tengo aquí donde ponerlo pero si hablamos de cuestión de necesidades de necesidades y preferencias vean que también es muy ideológico porque lo que hace el capitalismo es llenarnos de preferencias o esconder de alguna manera las necesidades por las preferencias es decir no es que subjetivamente tú digas yo opto por esto o por aquello sino es porque todo el sistema de este estoy hablando de este sistema económico histórico por excelencia que ya tenemos 200 años con él llega a tal grado de que de pronto las necesidades las desaparece o aparentemente las desaparece y quiere suplantarlas por un tipo de preferencia perdón desaparece las necesidades y quiere suplantarlo por un tipo de preferencia o sea en ese sentido el capitalismo te da dos opciones Coca-Cola o Pepsi-Cola pero eso no quiere decir que ninguna de las dos te alimente en cuestiones de necesidad ese es parte del problema justamente de privilegiar el valor de cambio al valor de uso si las cosas fueran referidas a exclusivamente a cumplir con las necesidades sería otro otro sistema totalmente diferente ¿no? las crisis podrían manejarse bastante bien y todo pero el problema es que ahora nuestras crisis se han vuelto más agudas es más quien recuerda el 2008 por ejemplo tuvimos una bronca ahí ¿no? ¿si lo recuerdan? hubo una crisis que se dijo que era inmobiliaria ¿si lo recuerdan? ahí empezó una cierta bronca ¿no? entonces se manejó todo el discurso del inmobiliario y si claro y lo explicaba muy bonito ¿no? que el banco que la confianza justamente ¿no? de la gente bla 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 pero curiosamente surgieron otros dos problemas a los que no se aludió tanto revisen la literatura digo no está tan lejos de la historia como para que le echen un ojo a los periódicos inclusive revistas y todo ¿no? pero se manejaron otras dos crisis de las que no se habló tanto una energética y una de commodities como le llaman ¿no? en este caso era particularmente las semillas las semillas como commodities ¿no? ¿por qué las dos se movieron? ¿y por qué muchos creemos que más bien ese fue el problema? bueno coinciden digo primera primera situación ¿no? coinciden y se vuelve un poco raro ¿no? que de pronto aparezca una cosa con la otra ¿no? y se le dé tanta propaganda a lo otro ¿no? pero la cosa es de que se movió todo esto y tiene mucho que ver con esta cuestión ecológica porque de pronto es más en torno ya estuvo la crisis de la tortilla ¿lo recuerdan? de pronto subió casi el doble ¿no? en un país como el nuestro en donde además la mayor parte de la gente consume como parte importante de la dieta el maíz ¿no? entonces el hecho de que subiera casi el doble pues era una cosa gravísima ¿no? ahora la cuestión porque se dijo poco pero si se llegó a notar en algunos medios que tenía algo que ver con la cuestión de los combustibles es decir de pronto todo mundo se volcó a sembrar maíz no cualquier tipo de maíz tiene que ser cierto tipo de maíz maíz amarillo justamente para ser etanol y para usarlo como combustible la idea no es mala el problema es que de la noche a la mañana de pronto movió todo lo demás y entonces aparecieron noticias en lo que uno iba pensando apenas lo que estaba pasando con la crisis inmobiliaria de pronto aparecía en el periódico noticias de que ah hubo escasez de semillas en Vietnam y uno dice bueno está lejos Vietnam pero de pronto ah en Haití y de pronto en la misma semana cuestión de días quizá en Nicaragua y en otros lugares muy aparentemente inconexos pero resultó que si hubo una por decirlo de esta manera un desequilibrio una descompensación en la cuestión de las semillas de los stocks de las semillas entonces en ese sentido vean que es muy engañoso inclusive cómo interpretar los datos y hay que tener cierto cuidado porque hay un manejo ideológico también atrás de esto ya no es el problema de que tú prefieras una cosa o la otra es que si no lo prefiere la gran mayoría de la gente el sistema el sistema se viene abajo y hay quien dice inclusive tenemos tanto stock de cualquier cantidad que no sirve para nada que si no se vende todo el sistema se viene para abajo entonces en ese sentido ya prácticamente somos rehenes del que lo hizo posible ¿quién lo hizo posible? bueno ahí es una discusión un poco más larga pero es justamente lo que todo el análisis estrictamente científico de un Düssel o de un Marx diría justamente es el capital en ese sentido entonces se vuelve una cosa un poco más compleja perdón ¿y entonces es relacionado el objetivo con este tema de la humanidad este ocultamiento en los humanos el importancia de los humanos el trato en el mismo aspecto ¿cómo está pertenido el principio de un sistema de un sistema de un sistema como eso que se ha explicado si claro claro si que se oculta para poder estar en estas 20 líneas de las necesidades de justicia ocultando las necesidades de justicia que se van a guardar y que se van a hacer un sistema de una manera de un sistema sí 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 es un problema ¿no? otro gran problema por ejemplo se mantuvo ahorita sacarlo a colación es el de las semillas ¿no? las semillas transgénicas sobre todo lo recordaba porque la primera propaganda de Monsanto que es una empresa dedicada a las semillas no siempre fue de semillas ¿no? pero en los últimos años compró muchas empresas de semillas y entonces se metió en el asunto y cuando empezó la investigación fuerte ¿no? y ya la introducción propiamente de las semillas uno metía se metía a internet y veía su página una página preciosa por cierto ¿no? en donde decía que con esas semillas se iba a acabar el hambre y era una cuestión digo pues véanlo bien ¿se puede acabar con el hambre? en primera no ¿no? y siempre es el mismo esquema ¿no? combate a la pobreza como se puede acabar o sea ese no es el problema ¿no? lo plantean muy bien algunos de estos autores porque el hambre es una negatividad ¿no? y es una negatividad que no se tiene no es algo que incorpore yo de alguna manera a mi esencia digamos como humano sino que ya la tengo o sea es una cuestión que tendríamos que ver al ser humano como un necesitante ¿no? y en tanto necesitante no es posible acabar con el hambre entonces ¿qué hacer? bueno pues más bien crear artefactos ¿no? artefactos vean dónde está el artefacto acá ¿no? toda nuestra planta productiva tendría que estar haciendo valores produciendo valores de uso justamente que sean satisfactores de esa necesidad y eso es justamente lo que no están haciendo estas grandes empresas ¿no? justo no esos están yendo contrario de hecho la idea misma de una semilla que no se reproduzca es como decir esto es una semilla de muerte ¿no? y lo más curioso de todo es que hay un gusto en consumirla o sea ya ni siquiera es como un arma ¿no? si yo saco ahorita un arma pues todo el mundo se pone así como ¿qué onda? todos nos sacamos de onda aunque no pase nada y simplemente la deje aquí la gente se va a sentir amenazada ¿me explico? porque sabemos que la finalidad del arma es matar ¿cierto? pero si yo saco pero si yo saco una semilla transgénica pues qué curioso qué bonito ¿no? la pongo a que a que produzca la única planta que va a producir o el único fruto que va a producir nos lo comemos y hasta es un satisfactor miren qué curioso ¿no? o sea estamos dándole gusto al consumo por algo que es está hecho para la muerte ¿no? para no reproducirse jamás ¿no? ¿se me explico? entonces en ese sentido en ese sentido hay esta valorización bueno hay esta centralidad en el valor de cambio que en el valor de uso ¿no? y eso se me hace que es más bien lo perverso de este sistema ¿no? ¿sí? ahora cuidado no quiere decir que sea mejor por ejemplo el único referente que tenemos porque así pasó en el siglo XX que sea mejor un cierto socialismo en donde se privilegie exclusivamente las necesidades ¿no? hay bueno no hay mucho debate en torno a ello porque muchos quisieran regresar o muchos todavía tienen el estigma de esta bipolaridad ¿no? que vivimos muchos en el siglo XX y habría que tener cuidado porque más bien lo que estamos tratando de apostar de aquí es a crear sistemas nuevos ¿no? sistemas que recojan de alguna manera la experiencia de lo que ya aconteció y sistemas que de alguna manera trasciendan esto que estamos viviendo ¿no? ¿sí? cualquiera que no tenga problemas con la contaminación pues no le haga caso estos discursos ¿no? o sea lo que quiero decir es que ya todos estamos metidos hasta el tuétano en esto ¿no? o sea a ver ¿le convendrá a Carlos Slim que haya un hoyo en la capa de ozono? ¿le convendrá a Bill Gates? o sea vamos suena un poco caricaturesco pero piensen que ya ni siquiera la gente que podría tener todos los medios a su alcance ya ni siquiera les conveniente justamente todos estos efectos negativos de todo el sistema económico que ya tenemos un rato con él ¿no? y además que ya tiene más cosas negativas que positivas en ese sentido ¿no? ¿sí? entonces piensen que justamente por eso estamos ya a un nivel distinto de todo esto ¿no? en donde tenemos que plantearnos los límites de manera más tajante ¿no? ¿sí? ¿cómo es posible que prácticamente en los últimos 100 años un poco más de 100 años 150 años hayamos vivido con combustibles fósiles extraídos de la tierra eso es sin meterme a todo el asunto de lo injusto que debió ser desde un principio el despojo el trabajo vivo ¿sí? expoliado totalmente indigno ¿no? etc. sin meterme a todo eso ¿cómo es posible que hayamos dejado que las grandes corporaciones estuvieran agotándose ¿no? engullendo prácticamente todos esos bienes que les llamamos recursos renovables o no renovables ¿cuál? ¿perdón? no renovables ¿ya no se pueden renovar? sí pero tiempo bueno claro sí es muy simple todos los recursos de renovables también ya llegaron al límite ¿no? y principalmente esos ¿no? que ya no ponemos ya no podemos esperar tanto tiempo para que se vuelvan a renovar ¿no? ¿sí? ¿cómo es posible que esto haya sido para una serie de corporaciones escondidas bajo el título de propiedad ¿sí? recuerden que una corporación aquí no es muy evidente pero una corporación también tiene derechos igual que un ser humano pero además más ¿no? que un ser humano entonces en ese sentido ¿cómo es posible que se hayan acabado los recursos que teníamos a disposición de los seres humanos para intereses propios ¿no? el interés propio del que tanto hablan los economistas clásicos ¿no? y ya nos hayamos quedado sin nada ¿no? o sea eso es parte justamente del asunto ¿no? del asunto que estamos tratando de poner aquí a la mesa ¿no? entonces en ese sentido lo que hemos intentado hacer miren casi se me van las dos horas pero lo que hemos intentado hacer es un discurso relativamente nuevo digo relativamente porque ya hay mucho trabajado la cosa es seguir articulando y seguir obteniendo algunas cosas pero relativamente nuevo en el sentido de que hay que ir creando ya las condiciones de posibilidad para ese otro sistema futuro que tiene ya que crearse ¿no? ¿sí? quería quería hacerles ver unas unas reglas que han salido ahora algunos de ustedes quizá las conocen pero quería sacarlo a la colación no los tengo aquí a la mano pero son unas reglas que hablan de manera muy sencilla aunque son prácticamente imposibles de llevarse a cabo en un muy corto plazo pero son las reglas operacionales de daily que son probablemente algunas de estas ya las han escuchado pero como ya no me da tiempo de exponer alguna otra cosa quería terminar con esto y quizá con alguna duda o debate que quieran plantear aquí pero es muy interesante miren esto lo pone Dussel en algún momento de su discurso como un proyecto futuro de vida perpetua haciendo alusión a ese pequeño texto de Kant que se llama de la paz perpetua no sé si ubiquen de qué estoy hablando este discurso de Kant es un libro chiquitito que escribe después de las tres grandes críticas y que tiene como finalidad plantearse digamos una serie de artículos es un texto que tiene toda la forma contractual justamente de su época en donde pone artículos definitivos o sea está estructurado de una manera como si hubieran un contrato de cualquier cosa hoy en día entonces lo que quiere es asegurarse de que con la confianza mediante la confianza haya una seguridad para garantizar justamente la paz futura entonces pone una serie de preceptos en donde dice cómo podría darse esa confianza para que uno no tenga armamento un país una comarca una confederación no tenga armamentos desaparezca totalmente sus armamentos en aras de que en un futuro todo mundo haga lo mismo y no haya más guerras entonces siguiendo este mismo esquema yo creo que no lo sigue del todo hay que trabajarlo más yo lo he trabajado un poco en términos materiales y la parte digamos sustancial de esto es una serie de reglas que difícilmente hemos podido trascender en el sentido de que no hemos encontrado alguna otra que nos dé creo que yo ya encontraría alguna otra pero a ver se las pongo y ustedes me dicen qué opinan de ellas quizá no todos lo vayan a retener tan fácil pero vamos a ver una primera regla son tres una primera regla dice para un recurso renovable piensen en alguno cada quien escoja su recurso renovable dice la tasa de uso sustentable estamos en términos de que tiene que ser sustentable esto es el discurso de la sustentabilidad ¿sí? cuidado el discurso de la sustentabilidad viene de acá justamente ¿sí? hay que probar porque ese desarrollo sustentable del que hablan ahora todo mundo todo mundo que quiera una beca que quiera un dinerito que entra en una consultoría o algo va a tener que hablar en esos términos no puede hablar en estos otros términos tiene que hablar en términos del desarrollo sustentable entonces en esos términos también hay que ver por qué esa sustentabilidad no es sustentable ¿sí? lo hago de manera caricaturesca en el sentido de que tendríamos que dar contraargumentos para hacer ver por qué es un parche al capitalismo y no otra cosa ¿sí? pero bueno en este sentido si estamos pensando en la sustentabilidad en términos de que se sostenga un sistema que al menos esto que ya está en marcha se pudiera sostener ¿sí? la tasa de uso sustentable no puede ser mayor que la tasa de regeneración de su fuente ¿sí? ¿algún ejemplo que me puedan dar de esto? no puede ser más naturales de los que pueden crecer en el mismo periodo de tiempo exacto y lo mismo se cumple para cualquier otra cosa y se entiende que además no puede ser igual tendría que ser necesariamente una desigualdad estamos de acuerdo ¿no? ¿se puede ser menor? mucho menor de hecho en el mejor de los casos tendría que minimizarse ¿no? así o sea no solo menor sino tendría realmente que minimizarse todos los que vivimos en esta ciudad ¿no? el chilango por antonomasia sueña con cosas verdes ¿no? porque no tenemos casi parques ¿no? entonces derrumban una casa donde se podría o una manzana entera donde se podría hacer un parque y lo primero que se hace es una torre más grande que la que había antes ¿no? o sea esto ya es también un límite del colapso ¿no? la cosa es pareciera justamente que al contrario de este precepto estamos haciendo justamente estamos recargando más todas las cosas ¿no? ¿sí? cuando en realidad podríamos quitar edificio que se caiga como pasó con el 85 afortunadamente en el último sismo no fue tan grave pero edificio que se caía en el 85 yo soñaba yo no sé bueno muchos de ustedes ni siquiera estaban aquí ¿no? pero yo soñaba con que jamás volvieran a construir un carajo ahí ¿no? y claro es una fantasía chilanga ¿no? de las tantas que uno tiene pero en ese sentido necesitaríamos maximizar justamente ese tipo de cosas ¿no? que no se hace hoy ¿no? va más o menos en sentido contrario ¿no? vean eso es un precepto muy básico ¿no? muy muy básico Hinkgelamer dice por ejemplo que ahora el sistema capitalista que habla también con sus propios valores uno de ellos la eficiencia por ejemplo dice que uno está sentado en una rama y lo que hace es cortar más eficientemente la rama ¿no? agarra el serrucho y dice soy más eficiente serrucho más rápido la rama ¿no? aunque me caiga eso no importa ¿no? o sea es el símil a decir me puedo morir pero no importa lo hago de manera muy eficiente ¿no? ¿sí? porque ese es un valor justamente ideológico del capitalismo ¿no? bien un segundo precepto y vea que se empieza a poner un poco más complejo esto para un recurso no renovable piensen ahorita en algún no renovable la tasa de uso sustentable no puede ser mayor para este recurso no renovable desde luego no puede ser mayor que la tasa a la que ese recurso renovable puede sustituirse ¿un ejemplo? ¿no puede ser un valor para hacer energía de la que puedes generar con el ambiente? por ejemplo sí está muy bien ese ejemplo hay límites en la cuestión energética ya no me va a dar tiempo de echarles todo el discurso pero aquí está directamente involucrado algo de ciencias físicas en el sentido de que hay que tomar en cuenta la segunda ley de la termodinámica si quieren ahorita se las cuento nada más quiero que piensen en algo cuando se habla de economía lo voy a poner más o menos aquí cuando se habla de economía Adam Smith que es finales del 18 lo voy a poner como por acá está en una fecha previa previa a la enunciación voy a poner aquí el nombre de quien lo enunció a lo mejor se lo van a topar en un futuro tú no está de más clausius de quien enunció las leyes de la termodinámica una de las leyes de la termodinámica que es la que nos concierne a nosotros ahorita contemporáneo a este sujeto y algunos otros que hablaron del tema está justamente Marx o sea vamos reprocharle a Smith que no haya hecho algo más por la economía y que haya dejado un sistema así en sus preceptos mínimos que hoy todavía conocemos la verdad es un poco injusto porque él todavía no conocía términos como el de la evolución biósfera la misma tecnología ecología y entropía que es el caso de la segunda ley de la termodinámica la segunda ley dice en pocas palabras que la primera ley dice que la energía se conserva no importa qué forma tome pero la energía se conserva aquí no hay mayor problema todos lo sabemos desde la secundaria que nos dicen por primera vez estas cosas el problema es que se conserva en cantidad lo que dice Clausius es no se conserva en calidad en otras palabras quiere decir que si yo uso algo esto ya no lo voy a poder o sea si uso una cierta cantidad de energía para hacer trabajo por una segunda vez si yo recojo esta energía y la vuelvo a meter al sistema cualquiera que este sea no va a tener la misma eficiencia no puedo reutilizar la misma energía si me explico hay muchas maneras de enunciarlo piensen que si yo ahorita quemo por ejemplo esta mesa la madera de esta mesa lo que queda ya no lo puedo volver a transformar en energía como para hacer otra mesa o ya no me da para volver a ocupar esa energía ni esa materia si me explico es a veces es un poco difícil pero miren como lo resuelve Dussel y ahí si me dejó por los ojos cuadrados dice es un valor de uso que al volverse valor de cambio solo tiene esta dirección ya no puede tener esta otra ¿me explico? una vez que se usa algo ya no puede volverse a usar en términos energéticos ya no se puede volver a recuperar eso como trabajo ¿me explico? por eso eso es parte del asunto que tenemos ahora la mayor cantidad de coches que tenemos ahora digo porque ya están saliendo algunos eléctricos y de otro tipo pero si algo tendríamos que atacar en términos sobre todo urbanos son los coches ¿no? ¿por qué? porque son las máquinas más ineficientes que hemos creado como artefactos en la parte material como proyectos ¿sí? es lo más ineficiente y además nos está gastando la mayor parte de los combustibles fósiles que justamente ya se están agotando por eso ahorita si están un poco enterados de estas cosas surgieron una cantidad de marcas impresionantes que empezaron a proponer sus coches eléctricos ¿no? todavía muy caros muy inaccesibles pero ya está funcionando el asunto ¿no? tienen que agotar primero todo esto y después irse a lo otro ¿no? la cosa es de que la economía se está moviendo por ese lado porque ya ya se dieron cuenta de que el límite ya se alcanza a vislumbrar ¿no? y en ese sentido tienen que dar marcha atrás ¿no? ¿sí? pero la cuestión energética es uno justamente de los grandes problemas que tenemos vuelvo al problema de lo del etanol que les decía hace rato cuando se empieza a sembrar etanol para hacerlo literalmente para alimentar los coches va a hacerlo combustible para coches es cuando hay esta descompensación a nivel mundial de toda la economía que tiene que ver con agricultura ¿no? porque se dejó de sembrar cosas que hicieran valor de uso para hacerse valor de cambio ¿me explico? porque nadie consume ese maíz es más deberíamos de ser expertos del maíz nosotros ¿no? aquí nació en esta parte de Mesoamérica pregúntenle a sus papás a sus abuelos si todavía lo más seguro es que venga de provincia o si no de todos modos aquí en la ciudad pregúntele quién comía el maíz amarillo ¿quién? las gallinas los puercos claro es que era el forraje era el forraje ahora van a un restaurante piden su ensalada y les dan maíz amarillo y lo ven además como algo muy nice ¿no? así todo bonito la ensalada que está de moda ¿no? para no engordar en nada ¿qué es más caro que un pedazo de carne? ¿no? bueno en el restaurante es decir en el restaurante es más caro una ensalada de este tipo que un pedazo de carne que uno pueda comprar y hacerse en su casa ¿no? pero lo ven como algo muy nice cuando en realidad ese maíz tradicionalmente era canalizado más bien al forraje ¿no? al alimento para los animales por fibroso por dulce etcétera etcétera es un maíz que cuando uno ve la tortilla toda amarilla pues ya no ya no es lo mismo ¿no? es más fibroso es más difícil de digerir hay una razón de fondo por el cual ese maíz no se usaba bueno y agárrense más ese maíz ni siquiera está hecho en México ¿no? ni siquiera ¿no? lo importamos de Estados Unidos y lo más seguro 99.7% a que es transgénico es lo más seguro ¿no? es lo más seguro ¿no? y es justamente este tipo de tecnología que tiene una fuerte componente de composición de capitales ¿no? como dice Marx que lo hace justamente la semilla aparentemente perfecta que estaba hecha originalmente para una sociedad perfecta pero en algún momento dijeron bueno mejor se lo damos a la sociedad más imperfecta y eso es lo que come el tercer mundo y el primer mundo sigue comiendo cosas orgánicas cosas así un poquito más caras pero mejor hechas ¿no? y además de manera natural ¿no? con mucho más valor de uso ¿no? ¿se entiende? pero bueno todo esto mueve justamente la cuestión energética ¿no? un último precepto dice para un contaminante este es un gran detalle lo he platicado mucho con Dussel y cuando ya no tengo manera de cómo de cómo este refutarle alguna idea siempre salgo con esto porque además sé que sé que me lo vale Marx nunca habló de emisiones nunca pensó en términos de que la industria se lo ven bien a manera de metabolismo la industria la industria la industria o todo artefacto siempre causa emisiones es inevitable esas emisiones que son de mil maneras de mil cosas de mil sustancias lo que nos ha vuelto lugares francamente invivibles la Ciudad de México es más o menos un caso de eso lo fue peor antes ahora ya ha mejorado pero lo que nos hizo tener contaminación sumamente tóxica es justamente el CO2 recuerdo que hace un semestre en una clase en un seminario de este tipo alguien se me aventó a la yugular era una chica vegana y me dijo que no estaba considerando yo el metano o inclusive otro me dijo los linfocitos y no sé qué le dije miren sí pero bájenle ¿por qué? porque una cosa es que sea exclusivamente una emisión y otra muy diferente es que además de emisión sea combustible o véanlo como un sistema es entrada es entrada y salida del sistema el CO2 me refiero al CO2 como emisión contaminante no es que le haga mal al ambiente el problema es que es demasiado porque toda la vida ha habido CO2 en el ambiente pero es demasiado el que tenemos ahora y todo lo que tenga que ver con los hidrocarburos se repite la molécula C eso sería el carbón justamente eso es lo nocivo del asunto entonces por eso ahorita la mayor parte de todo el esfuerzo internacional está enfocado justamente a la descarbonización de la economía y eso es una parte esencial no es tan ideológica pero también hay que decirlo por eso hay tantos tratados hacen tantas reuniones porque en realidad los resultados son pequeñísimos mínimos y sobre todo a Estados Unidos le ha gustado entrar y salir entrar y salir y no ha hecho nada y todo el mundo le echa la culpa a China pero la cosa es que intencionalmente se ha manejado para no resolverlo en realidad porque si no tan simple como que se cae el capitalismo si resuelven ese problema se cae el capitalismo entonces ahí les va la tasa de emisión sustentable la que podría ser sustentable no puede ser mayor también es una desigualdad a la tasa a la que este contaminante puede ser reciclado absorbido o inocuo se lo repito esta última parte reciclado absorbido e inocuo tenemos un problema la mayor parte de las emisiones de la industria de coches la nuestra propia la de los animales que tiene que ver con el metano bla 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 no es ninguna de estas tres este es el mejor escenario que pueda ser reciclado absorbido o inocuo es el mejor escenario y prácticamente nada se puede reciclar nada entonces tenemos un pequeño problema si solo tomamos estas reglas como aquello que nos está limitando todo ese progreso infinito este pues hay que chambearle más porque en realidad no no estamos llegando a una mínima parte para para restringir el sistema económico a estos grados y es aquí justamente ya nada más para acabar un comentario algo desalentador es justamente aquí donde empezaría el siguiente discurso que trascendería la en parte al menos en este aspecto material con el que empecé y con el que intenté ver todo esto como hilo conductor es donde empezaría justamente este discurso relativamente nuevo renovado ¿por qué? porque a la ecología siempre la han visto como un subsistema de la economía y lo que hay que hacer ahora es darle la vuelta y ver más bien a la economía como un subsistema de la ecología toda vez que justamente son los límites de la economía que nunca consideró un solo límite ¿no? ¿se me explicó? entonces hasta apenas ahorita así de problematizado es como tendríamos un mínimo de cosas para poderlos platicar en lo que sigue ¿no? pero bueno ¿alguna inquietud? sí de hecho ya nos pasamos un minuto ¿alguna inquietud? ¿alguna queja? ¿sugerencia? ¿nada? bueno pues por mi parte es todo y nos vemos en otra ocasión gracias gracias